Bueno, estamos preparando esta cuarta edición de la Monumental de Segovia. Si nunca has vivido una carrera de estas características, te invito a que vengas con nosotros con el gran Pele, el gran Armando, espérate, y el más pequeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Va he acabado! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues acabamos de hacer dos kilómetros prácticamente de bajada. Voy a aprovechar a hablar ahora, porque ahora, después de llegar a la Fuentierra, nos toca una subida bastante jodida. La Cuesta de los Hoyos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.